Cada una de nosotras estuvo representando a la Virgen María, nuestra madre, mientras las demás hicimos cursos de una banda, en la cual se destacaron algunos valores de Nuestra Señora de Fátima, como son honestidad, genocidad, lealtad, respeto, paciencia, esperanza, perseverancia y fortaleza. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a poner en práctica esos valores, todos los días de nuestras vidas, de la misma forma en que ella lo hizo. De esta forma podremos llegar a ser cristianas a ustedes, siendo ejemplo para las mismas, a través de nuestro testimonio. En el tercer lugar, a ustedes. Gracias, del alma, por estar aquí cada noche, dándonos su apoyo y motivándonos a dar lo mejor de nosotros. Por mucho, queremos agradecer al equipo que estuvo trabajando con nosotras, orientándonos para que vieramos en cada presentación realizada nuestra mejor versión. Pedimos todos juntos a nuestra patrona que nos ayude a continuar atentas a la voluntad de nuestro Señor, su Hijo, de modo que podremos, como ella, hacer en todo momento su voluntad. Le dieron permiso para que ella hiciera ese trabajo tan hermoso de servirle a la iglesia como reina. Agradecemos también a Yuri y a la doctora adolescente, que se ha bajado muchísimo para que esas niñas diéramos mejor de ella hasta el día de hoy. Entonces, voy a leer un solo certificado, porque todos tienen el mismo Miami, Rache y Matos. Vamos a dar un buen callazo. Y a la doctora adolescente, y a la doctora adolescente. Entonces, esta noche, el teléfono que ha hecho, quiero dar una pregunta, que ha salido por nosotros a agradecernos, al cobro de San Marcos. Gracias también a su padre Carlos Miguel, que le hizo la inteligencia, por poder conseguirlo para que nos mandara en esta noche. A Marcos, que anda conmigo acompañándonos en esta piel, y nos quiero dar a adiccionar a las personas responsables de que estos niños y niñas estén hoy aquí. Trajo un poco de la gracia, del amor de Dios, que se le ha dado, y nosotros hemos venido de esa fuente maravillosa. ¿Cuántas vidas maravillosas, cuántos momentos de gracia yo pienso que es muy bien un caídoso especial, un tiempo de gracia, un tiempo de reflexión? Así que gracias a la palabra de la Padre, por tanto, estas fotos tienes, y a todos ustedes, porque Dios sigue agradeciendo y a tu paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. ¡Qué alegría! ¡Gracias!